¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo están? Bueno, les cuento que hoy voy a cocinar arroz blanco con chuletas y vegetales al horno. Eso es lo que voy a cocinar el día de hoy. Bueno, ya los tengo limpiecitas las chuletas aquí ya lavadita y los vegetales pues ya picaditos. Esto, el arroz, bueno miren ya está listo también que los voy a virar a pedirle al señor que me vendía los alimentos del día y que no le haga falta el bocado de comida a nadie ya sean buenos o ya sean malos porque todos necesitan comer todos necesitan ingerir para poder vivir ¿verdad? Y no se hace justo que se queden las personas con hambre en la vida para nada todo el mundo tiene derecho a comer ya que el sol sale para todos y todos tienen derecho de comer de alimentarse bueno, ya el arroz blanco está mi gente bella déjenme explicarles cómo yo sazono la chuleta o el puerco liso como ustedes le quieran llamar puerco es puerco no importa si tiene hueso o no tiene hueso bueno, aquí está ya mi sazón este es mi secreto ¿verdad? usted lo puede sazonar como a usted le parezca yo fíjense así yo lo sazono y le echo hoja de laurel para hacerlo como si fuese un lechón asado bueno, yo le echo pimienta yo le echo adobo todas las especies que usted quiera usted le pueden echar yo le echo las mías hasta salsa china le echo pimienta, sal, pimienta, adobo le echo esto, sazón de puerco sazón con achote me encanta el sazón con achote porque así me le da mucho sabor y sobre todo miso frito miren que ahí miso frito miren yo los tengo bien mezcladitos no se ve muy bien pero ya está bastante diluido porque para menear bien todas las sales y los sazones pues así yo los mezclo en vez de sobarlo bueno, ahora les enseño ¿ves? así yo le voy echando el sazón y me sabe súper delicioso ahí se me quedó como un chispito de de sazón ahí abajo pero eso no importa abajo de la taza mi gente abajo de la taza yo le echo yo le echo ahora este un poquito por encima lo tapo bien tapadito mire y esto va a quedar brutal brutal así me encanta que me sepa bien deli con su salsita bien bonita y sus vegetales miren al gusto y esto queda pues lo pongo por una hora porque como ya todo está picadito ya todo está bien picadito y esto